Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos otro día más en Animal Crossing Vamos a continuar con las novedades de hoy La verdad es que ayer tampoco hicimos gran cosa Capturamos al Taimen Que era mi principal prioridad antes de que acabara el mes Hola residentes, alabla Tumnuk Son los 11.58 del lunes 30 de marzo de 2020 Y ahora las noticias del día Acabéis chalas en la isla, un nuevo vecino Bienvenidos, Jacobo Hoy estaré ocupado con la mudanza, pero ya presentaré cuando tengáis ocasión Atención residentes, tengo una última noticia de suma importancia Es maravilloso el gran entusiasmo que ha despertado este pequeño proyecto Cada vez más gente quiere venirse a vivir a Nixiland Y eso nos alegra mucho Nuestros equipos siempre han sido sinceros El mejor servicio posible Y por eso haremos algún cambio ¡Toma! ¡El ayuntamiento! Pronto trasladaremos la oficina de gestión vecinal A un nuevo edificio de forma permanente ¡Bien! ¡Vamos a tener el ayuntamiento! La construcción y la mudanza llevará su tiempo Así que la oficina estará cerrada mañana ¿Sí? Si necesitas usar el depósito de reciclaje o el terminal NUG Hacedlo durante el día de hoy ¡Uh! Vale, entonces Hoy sí o sí deberíamos de quitarnos la hipoteca Y ponernos otra Porque mañana no vamos a poder pagarla ¡Hola Hart! ¿Qué tal? Entonces creo que vamos a hacer eso Vamos a intentar ¡Buf! Pero es que me queda mucho Me quedan 300 300 vallas aún Pues a ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos hoy? ¡Uy! Que me he quedado sin vos ¿Cómo estás Hart? ¿Qué tal? Vale, esto es lo de la tienda Que como siempre yo toda la noche voy dejando Un forraquillo por ahí Vale, 25.000 vallas No está mal Vale, ayer también conseguí Estas flores Estas naranjas Y estas de aquí Que no las teníamos Nos las dio un chico ¡Uh! Y esta es nueva Es una rosita ¡Oh, qué guay! Bien, nos están saliendo ya flores híbridas Por aquí, por aquí nada Vale, y quiero hacer Como esto de aquí Como esta de aquí Quiero hacerla Aquí a este lado Con este tipo de flores Que no sé cómo se llama Y quiero hacerlo No sé si por aquí detrás No sé si por aquí detrás Quiero hacer otro de tulipanes Quiero hacer Ven para acá Soy de... Soy de España Heart Soy de Andalucía Vale Hola TDM ¿Qué tal? Sí, cuánto tiempo Vale Vamos a coger El fósil ese Que está aquí Y vamos a mirar El correo ¡Oh, qué ilusión! Nos están saliendo ya Florecitas nuevas Vale, vamos a ver ahora También la tienda Vale, pues eso Ayer cogimos ya el time No lo he dicho Pero como siempre Vamos a echar dos horitas En directo, ¿vale? Ayer conseguí el time Hice este jardincito de aquí Y quiero hacer lo mismo hoy Que ya nos están saliendo Florecitas nuevas Mira, mira esta Qué mola rosita Qué guay Vale Vamos a ver el correo entonces Ahora mismo en España Son las 12 de la mañana Heart O de al mediodía No sé No puedo coger bien El correo No puedo coger bien El correo ¿En serio? Ostras, que no puedo coger bien El correo Con la valla Pues bueno Un poquito esa valla Ya está Las 4 de la mañana Madre mía Queremos ahora Queremos agradecer Si estamos Clientas de Terminal Nub Y el programa de millas Junto a encontrar El artículo que ha solicitado No me acuerdo Qué fue lo que compramos La verdad Y Adrián nos ha regalado algo Te he hecho regalo Para compensar el bullying De estos últimos días Oh, gracias Al final va a merecer el bullying El bullying de estos días Gracias A ver Ah, vale Mi funda del móvil Y ahora ¿Cómo la personalizo? Máquina de pinball Uh, qué guay A ver Por cierto Buena noticia Probablemente Hoy me compré Animal Crossing Oh, qué bien Vale Quiero cambiar esta zona Porque esta zona de estudio La quiero poner aquí Debajo de la tabla periódica Porque se va a ver mejor Y esta me la voy a traer Aquí a esta zona A ver El La máquina de pinball ¿Dónde está aquí? Oh, qué chula Me encanta Vale Vamos a organizar esto un poco Tienes que personalizarla Y ya se te aplica A la móvil Pero cuidado Porque una vez la personalizas Ya se te aplica Y si quieres cambiarla Tendrás que comprar otra ¿Vale? Vale Pues esta la vamos a poner aquí Qué chula la máquina de pinball Vale Y la zona de estudio Esto lo voy a quitar Y voy a poner Quiero coger todo Aquí Pero quiero Ahí no Ahí como Como le doy la vuelta Oh Dios Odio esto Ahí La silla Esto Y esto aquí Ahí está Así mejor Ah, espérate Que me he dejado en medio Me he dejado en medio La La máquina de coser Vale Pues la máquina de coser Por ahora la vamos a dejar aquí Vale Y poco a poco Poco a poco Ya estamos Ya estamos decorando más La casa Algo es algo Te la he pasado Por el Por el móvil A ver A ver Tu, 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 tu Ah Vale Vale Vale, vale, vale Pero y como Es decir Porque aquí solamente Me deja dejarla aquí Al trastero La tengo que personalizar Entonces a través De la aplicación De la app Básicamente la aplicación corta Es que el borde de arriba Se pone debajo Del de abajo Y viceversa Es difícil de explicar Se entiende mejor Con la foto Bueno Vamos a ir Vamos a ir a ver Que hay hoy en la tienda Hola Camus ¿Cómo estás? En la mesa de trabajo Con las pinturas Que te dio Ah Vale, vale, vale Eh Bueno No, no No hay gran cosa hoy No, no me gusta No me gusta No me gusta Lo que tenemos hoy Voy a ver Si hay algún papel chulo Oh Que guay El paraguas A ver Este quizás me mola Y este para un baño Pues no estaría feo Y este Este de ladrillo blanco Tampoco es feo No No voy a comprar ninguno Por ahora Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Porque Tengo que Hasta pronto Que simpáticos Están hoy Tendo y nendo ¿No? Que no vamos A gastar mucho Porque quiero pagar La deuda Que no sé No sé cómo La vamos a pagar La verdad Si no lo caré Esta noche Eh Será hacer ya Por fin Lo de las tarántulas Lo que pasa Que es que Yo con las tarántulas Soy malísima Soy malísima Vaya Pero malísima Malísima Hay que me Oh Pica la nariz Vale Voy a ver Voy a ver Cuánto me queda De hipoteca Pero creo que Eran unas 300.000 De hipoteca Y lo quiero Dejar pagado Hoy Así que A ver Cómo lo hacemos A ver Cómo hacemos Para dejar pagado Hoy Los 300.000 Vaya Vamos a hablar Con Nook A ver Vamos a ver Si hay que hacer algo O quiere que haga algo ¿Qué podrías hacer? Vale Ya no tiene más consejos Es decir Que hoy Vale Hoy Hoy No tiene nada Que ofrecernos Entonces Hoy nos vamos A dedicar A Hoy nos vamos A dedicar A pagar la deuda ¿Vale? Vamos a ver Si hay algo De canjear Millas Yo me puse El diseño del abuelito Que te lo juego Pero quiero hacer El mío propio Sí Yo no sé Ya miraré Tampoco vale Tampoco vale Tanto Uh Deberíamos De comprarnos Más vallas ¿No? Va Aquí no hay Gran cosa Hoy A ver Que tenemos Que tenemos En Telenuk Si hay En Telenuk Algo Ah bueno En Telenuk No Porque en Telenuk Están Vale Vamos a pagar A ver Bueno Vamos a ver Cuántas Nos quedan 298.000 Vale Vamos a pagar Con saldo Los 46.000 Estos que tenemos Aquí Hay que He hecho Cuatro He pagado Cuatro Los 46.000 Aceptar Vale Nos quedarían 250.000 Y vamos A pagar 20.000 De los que tengo Vaya 281.000 Bueno Se podría Yo creo que Hoy lo podemos Hacer Ay Que le he dado Aquí Bueno Ya que esto Me voy a comprar Un cupón De millas Me voy a comprar Un cupón De millas Porque nos vamos A ir a una isla De estas Misteriosas A ver Si encontramos Algo interesante Vale Por ahora No Vamos a Visitar También la tienda A ver Si hay algo Interesante Para comprar Nosotros Ya tenemos Tres habitaciones Vamos a por El ático Y el sótano Que es lo que nos Queda Madre mía Los vuestros Si que Si que Eh Nos ha crecido El árbol Del dinero Ole Nos ha crecido El árbol Del dinero Toma Ole Vale Vale Bien 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 Ya tenemos Un arbolito Del dinero Vamos a hablar Con Con Bacarena Que por ahora Bacarena Es mi Es mi vecina Favorita Venga Caña Cúratele un poco Que aún no has pescado Nada Y vamos a ver Al nuevo Vamos a ver Al nuevo inquilino ¿No? Ahí chao Ya nos queda poco Para que comience Para que comience Abril Vale Eh Que os iba a decir Mañana puede ser Que hagamos Un descansito Del Animal Crossing Y que probemos El Probemos la demo Del Brave ¿Cómo se llamaba? Bravely 2 Bravely El Bravely 2 Vamos Ya tenemos Y ya tenemos 8 habitaciones ¿Me darían alguna Recomendación para empezar A jugar? Eh Yo mi recomendación Es que te lo tomes Con calma Disfruta del juego Eh Haz lo que te plazca Y eso Disfruta Ve poco a poco Eh No te agobies Porque yo me he agobiado Cogiendo un pez Y al final Acabais Un pez Pero me he agobiado Mira que mono Es un cochinito azul Anda Easyplay ¿Ya vienes a visitarme? Pues Deshacer maletas Me va a tener Ocupado todo el día ¿Te importaría Volver a pasarte mañana? Ahora que vivimos Los dos en la misma isla Podremos divertirnos Todos los días Broin No me acordaba de él Pero mira que gracioso Cada uno te dará Algo distinto Por ejemplo Yo te diría Que el Componente Me gusta mucho Vale Uh Hoy no está la tienda Eh Hoy no está la tienda De ropa Bueno Pues vamos a Vamos a toquetear Todos los arbolitos Vamos a toquetear Todos los arbolitos Para ver si me toca Si me toca pronto La El mueble Eh Ostras Lo tengo todo lleno Espera Te voy a soltar Por aquí Voy a soltar Por aquí Eh Mira Esta es nuestra Nueva vecina Que también vino ayer Esta es la que vino ayer Osalina Que la verdad Es que me gusta mucho Es como un pandita Es como un osito Así súper amoroso Anda Hola Panalito Los días de cielo despejado Son re vitalizantes Para el cuerpo Vale Voy a soltar Eh Ay que No sé lo que he hecho Voy a soltar aquí Las flores Estas Ya haremos Ya haremos El jardín Esto por aquí Esto por aquí Y nos quedaría esta Vale Vale pues listo Ya Ya haremos el jardincito Este lado Y el jardincito De tulipanes Y nos quedaría Estas flores de aquí Que solo tengo Estando que se las robé Aquí a A TDM Claro es que Cada uno El juego Le aporta Algo diferente Por eso te he dicho Que te lo tomes A tu ritmo Que disfrutes Y que Que eso Que no te agobies Que la verdad Es que El juego Es una pasada Vamos a coger la ramita Porque siempre estoy Escasa de ramitas Ahí está Ahí está Ahí está la receta ¿No? Creo que me ha dado Jopper es que no veo No me ha dado La receta Creo que la he escuchado No me la ha dado Pues me ha parecido Escucharla ¿Eh? Ay Uy Que le doy siempre Pues no Pues me había parecido Escucharla Me había parecido Escucharla La de hecho La caer Ay Concho Que no me sale El mueble Ahora Ahora te acepto Hat A la switch Si Voy a examinar El fósil Que he cogido Y vamos Vamos a vender Cositas Porque Tengo ya Los bolsillos Casi a tope Una cola de archelón O arquelón Es mi menos que será ¿No? Debo decir Que es un fósil Fuera de lo común No lo tengo en la colección Vale Pues sí Lo dono Tenemos ya un montón Un montón de fósiles Un montón de fósiles ¿Eh? Sí Venga Que nos cuente Fue la tantugamarina más grande Que jamás haya existido Medió unos 4 metros de largo Y su caparazón era del tamaño De un pequeño utilitario Madre mía Por la era en que vivió Se cree que comía Algas Gambas Pulpos Y posiblemente Amonites ¿Te imaginas Sucrar el océano Encima del arquelón? Sería toda una Experiencia Desde luego Ya ves Vale He puesto He puesto He puesto Que ponga Anuncios aleatorios Si os sale un anuncio Me podéis avisar De ponerme en el chat Anuncio Para ver si funciona O no funciona Porque No estoy segura Si esto funciona o no Porque acaba de saltar El anuncio De que va a poner un anuncio Pero no sé si Está Vale De nada Nada No hace falta ¿Te salió ¿Te salió un anuncio? Vale 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 Entonces que funciona Te voy a aceptar No A los que están suscritos No les salen los anuncios Vale Aceptado Vale Vamos a continuar Con Con la búsqueda Del mueble Pero es que Me ha parecido Escuchar Me ha parecido Escuchar De que el mueble Caía por aquí Me he rayado Con eso Me he rayado Con eso Porque me ha parecido Escuchar Lo del mueble Por ahí Mira aquí está ráfaga Hace varios días Que no hablo con él Hola ¿Cómo lo llevas? Acuérdate de los ejercicios De enfriamiento Cuando termines de entrenar Aparte de relajar el cuerpo Ayudan a echar músculo Madre mía Con el chum Vale Mira ahí tenemos otro fósil Aquí está Aquí está Aquí está A ver ¿Qué nos ha dado? Una mesa Café Año 50 A ver Vamos a ponerla en casa Madre mía Qué mala soy con la red De verdad Sí Camus tiene switch A ver Vamos a ver la mesa La mesa que nos ha tocado En casa Mira A Osalina le gustan mis flores Ah Me está regando las flores Por la cara Vale Pues rígamela Me parece bien Vale Pues el objetivo de hoy Va a ser Pagar la deuda ¿Vale? Vamos a pagar la deuda Y A ver La mesa De los años 50 La vamos a poner En la cocina Aunque aquí en la cocina Ya tengo Una A ver Quiero ver Cómo es Primero Oh Qué chula Esta Para el salón Para el salón Qué guay Qué guay Me mola Me mola Me mola Me mola Pero ¿Dónde la ponemos? ¿La podemos poner aquí? Ah No hay sitio Sí Creo que la vamos a dejar aquí Aquí me mola O la ponemos más A ver Espérate Voy a entrar en ¿La dejamos aquí O la ponemos más Aquí en medio? Esto le echamos un pelín más Para acá Esta es nuestra Nuestra zona de música Y por aquí Vamos a dejar La mesa Sí Y voy a cambiar Voy a cambiar El cuadro De De canela Que ahí apenas se ve Lo vamos a poner aquí Pues sí Lo vamos a dejar Por ahora Sí Porque ya cuando Aquí quiero hacer Este va a ser como el salón Y el próximo cuarto Que tengamos Pues vamos a hacer Nuestro cuarto Que vamos a meter Todas estas cositas Haré una cama de matrimonio Quiero Tengo planteado Varias cositas Vale Pues Ahí está Vamos a vender Vamos a vender Cositas Vamos a vender Cositas Y voy a ir a Pues macho Soy malísima Con la Soy malísima Con la red ¿Eh? Oye pues me Me gusta Que Cosarina Se ponga A regarme Las plantas La verdad Me hace Me hace Me hace un Anapaño Vale Otra mariposa Ah Que lo tengo Pues nada Vamos a dejarla libre Y vamos a vender Cositas A ver Y vamos a irnos A Vamos a irnos A A otra Vamos a irnos A otra Isla A ver Si encontramos Cositas Guay Vamos a dejar También cositas En casa Bueno No tengo No tengo Una cosa Para vender Vaya 3.020 Vaya No está mal Trato hecho Vale Nos quedan Nos quedan 230.000 Para pagar El préstamo Hoy si o si Me quiero dejar El préstamo El préstamo Pagado Hola Ney Que tal Como estás Como va todo Vale Voy a soltar Cositas En casa Una bifa Ay Mierda Porque si tan mala Con la red Vale Vale Y esto Tengo que organizar Un poco Las Nada Yo es que con la red La red No es lo mío Vale Probando suerte En la venta De nabos A mi ayer Se me pasó Lo de los nabos Porque me levanté Tarde Y yo creía Que la tía Esta de los nabos Estaba esta tarde Me levanté tarde Y demás Y cuando fui a echar Cuenta de los nabos La tía ya se había ido Así que Así que me he quedado Sin nabos Vale Vamos a soltar Cosas En el trastero Y vamos a ir a No, no Quiero al trastero Al trastero Y vamos a ir a una isla De esta misteriosa Todo esto Al trastero Al trastero Listo Listo Nos vamos a llevar Solo lo que son Las herramientas Si es hasta las 12 Ya lo busqué Porque como no la encontraba Lo busqué Lo busqué en internet Y ya me puso De que era hasta las 12 Mira Nos ha salido Una flor nueva Lilita Me encanta Vale Voy a vender La mariposa La que se la llevo encima Y nos vamos a ir A una isla Misteriosa Vamos a intentar Pescar Y Y coger Cositas Para vender Vale Vamos a vender Esta Confirmar Trato hecho Y vamos a ver Si encontramos Algún inquilino Más Para que se venga A nuestra casa Ayer fuimos a una isla Misteriosa Pero no había nadie Así que no pudimos Encontrar a nadie Para que viniera Vamos a ver Vale Vamos a ir A la isla Esta misteriosa Bueno Misteriosa Una isla De esta aleatoria Vamos 670.000 Ennavos Madre mía Vaya inversión Que hiciste Vale Quiero salir De viaje Si Quiero canjearlo Usaré El cupón De millas Por cuanto Por cuantas vallas Te salieron A ti los nabos He visto He visto En internet Que te pueden salir Hasta O sea Que el precio De los nabos Puede llegar Hasta los 200 Las 200 vallas Si no me equivoco Comprar O sea Comprarlo Por un precio Bajo Y después Venderlo Por 200 Vaya Tiene que ser Una gozada 91 Oye Te salió Un precio Un precio Razonablemente Bajillo Fuiste a la isla A comprarlo Porque estaban A más bajo De precio Está lloviendo Bien 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 Está lloviendo Así que vamos Vamos a intentar A ver si Encontramos Al Al Como se llamaba El pez este A el Celafonte Celacanto A ver si A ver si lo pillamos Que está lloviendo Depende de los 9 De lo bueno Que sea el nabo Madre mía El otro Venga 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 A ver si A ver si Conseguimos El Celacanto Unas lubinas Vamos a intentar También A ver si Conseguimos El mueble De aquí De la isla A ver Aquí Aquí Otro pez Otro pez Pero este Este no es Sangrande Así que este No creo que sea No creo que sea El Celacanto Vale Un gallo Nos ha tocado Una isla Relativamente Pequeña ¿No? Porque tengo Desequipado Bueno si Ya se porque Lo tengo Desequipado Porque soy Un desastre Y le doy Sin querer Ah pues muy bien La he liado Nos ha tocado Una isla Relativamente Pequeña Encerrado Y saliendo Lo justo Necesario Lo malo Es que Sin trabajo A ver Cuanto aguanto Con los ahorros Buah pues Nosotros Estamos Hasta Sin ahorro Así que Imagínate Imagínate Como ronda La cosa Por aquí Mira que LPS hay por aquí Ve por el grandote Voy a ir por el grandote Por el grandote De allí Ay no 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 Mierda 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 Y voy a coger Un poco de Cuanta Cuanto hierbajo Era la medicina Tres Vale Uno Dos Y tres hierbajo Voy a hacer la medicina Vale aquí Medicina Sorry Karuna Hola de nuevo Tdm Ay dejar aquí No Que papo soy Te demo Te demo Eh Allí hay un mensaje Hay un mensaje En una botella Ahora vamos a ir A por él Pero primero Primero quiero Quiero pescar Quiero pescar Este pescado Que he visto aquí Cope macho Madre mía Madre mía con el pescado Ahí Voy a sentar un ratito Más que estoy terminando El ejercicio de ese de ayer Vale No te preocupes Lo que sea Aquí estamos Vale Vale ya me he quedado sin caña Así que vamos a tener que hacer otra Eh Aquí está el mueble El que es Que me ha tocado Un reloj con péndulo Oye Vamos a coger el mensaje De la botella A ver que nos da Estamos soñando Plácidamente Cuando visualizo Un proyecto de bricolaje Único He escrito todos los detalles Aquí me invito A ver si te entra por los ojos Norberto Silla de cartón What the fuck Una silla de cartón Para que quiera una silla de cartón Cuantos palitos tengo Tengo dos Necesito más palitos Eh La pala Dios me he chiquitado Me he chiquitado todas las herramientas Soy pésima A ver porque Aquí sí Si me voy para atrás Aquí Y vamos a hacer otra ¿En serio también la pala? Jope macho Se me va a romper ahora todo Espérate Me voy a poner Me voy a poner esto Porque ya no me fío Ahora tengo que coger Diez ramitas Aquí hay una Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra ¿Cuántas llevo? Llevo siete Ostras Pero lo que no tengo Lo que no tengo Son pepitas de hierro Para hacerme Bueno me voy a Me voy a hacer primero Me voy a hacer primero La La pala normal Y ahora nos hacemos La pala buena Y la Hola Y la caña buena A ver Quiero No tengo para hacerme Ah necesito Tablas rígidas Bueno pues me voy a hacer La caña No 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 A por otro proyecto No Vale necesito Tablas rígidas ¿Dónde tengo yo Mi hacha De piedra Aquí ¿Cuántas tablas rígidas Necesito Para hacerme La pala? Cinco Cinco Vale Lo bueno De este juego Es que es tan Relajante De verdad Que menos Cuando empiezas A buscar el timer Y no te sale Pero por lo demás Vale Millas Mañana Mañana estoy pensando En tomarme un descansito De Animal Crossing Ya que Ya que Ya que mañana No cierran El ayuntamiento Y demás Creo que vamos A tomarme un descansito Del Animal Crossing Aquí en el canal Y vamos a poder Probar la demo De Bravely Bravely Madre mía No sé cómo se pronuncia Madre mía Madre mía Con las percas Solo me salen percas Por todos lados Eh Necesito Más tablas Rígidas Porque tengo Tengo ahora mismo Tres Necesito Dos más Vale Y jugaré Pero seguramente Bueno Jugaré seguramente Al Animal Crossing Pero jugaré Fuera de cámara Lo más probable Tenemos ahí arriba Un pescado Y puede que sea Un Taimen De eso Eh Y como sea un Taimen Yo me voy a enfadar Porque me costó la vida Encontrarlo Vale Creo que ya tenemos Las cinco tablas ¿No? Si tenemos las cinco tablas Vamos a Vamos a castearlo Eh Hola Quiero empezar Un nuevo proyecto Vale Vamos a hacernos La pala Yo me vengo a una isla De estas aleatorias Y me vengo casi sin Sin herramientas Vaya Porque las herramientas Las tengo todas Un poco en la mierda No pero aquí no Aquí no Aquí no A ver Tiene que ser Aquí Aquí Y aquí Vale Eh no me va a dar ahora Ninguna pepita de hierro En serio En serio A menos una Dos Vale vale Me vale Vale con esto Me vale Me vale con estas dos pepitas Para hacerme la pala Un poco más tocha Vale Eh fabricar algo Vamos a hacernos la pala Vale Vale la pala Y la caña Vale Y vamos Vamos a pescar Quiero pescar Sobre todo por el mar Porque 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 donde nos puede salir El 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 Celacanto Coñe No Este Se lo he tirado Muy lejos Tiene que ser Para Acá Ahí Vale Ahí está Como sea un taimén Me voy a reír Y todo Vaya Porque es que He gastado No no es menos mal Menos mal He gastado Más de 100 cebos Es que si Ha sido más de 100 cebos En conseguir el taimén Increíble Lo del taimén Fue increíble Hola quiero bajar Vale Y vamos a pescar Sobre todo por el mar Porque Eso Como está lloviendo No puede salir El Celacanto Ahí está Jope con las percas Las percas Creo que es El El bichito Bueno El bichito El pez Que más coraje Le he cogido Del juego Vamos Por aquí Nada Nada Voy a coger Las millas Estas Perfecto Vale Y debería También De Vamos a coger Este De golpear Todas las piedras Para ver Si alguna Es de Es de dinero No Ahí está Ahí está Vale Tengo Tengo Un calamar Tengo muchísimas ganas De que empiece Abril Para ver Los eventos nuevos De abril Que nos vienen Y los Los bichitos Los bichitos nuevos De abril Vamos a coger Este caracol Aunque Por el caracol No es que nos den Gran cosa Pero bueno Por cogerlo Tampoco Perdemos nada Ya tengo Ya lo tengo Todo ocupado Madre mía Voy a Golpear Esta piedra Más que nada Para ver Si es una De dinero Esto aquí Y aquí No Aquí no Tiene que ser Aquí No No Si A ver Aquí Ope Ya lo Lo tapo A ver Aquí uno Y otro Aquí Vale Ahí Pues No No es de dinero No es de dinero Así que Paso Vamos a dar Otra vueltecita Por aquí Por el mar A ver si nos sale Este no Porque este No es Grande A ver A ver A ver si Puede Puede que sea Este Ay no Demasiado Para atrás No Para allá No Para acá Vale Y posiblemente Esta tarde Yo ya Fuera de cámaras Me ponga a hacer Lo de la isla De la charántula Para dejar La hipoteca La hipoteca pagada Y meternos en una nueva Porque esto es Hipoteca Atrás La hipoteca Square acaba de poner Que en Europa Y Australia Final Fantasy 7 Remake Saldrá antes En serio Ya solo falta Que salga la Play 5 Ya ve Eso eso A ver si lo enseñan Al menos Porque con el Con el truño Que nos enseñaron La última vez Voy a dejar Las piedras Que solo fueron Cosas técnicas Y poco más Voy a dar Otra vueltecita Por la playa Y si no Nos vamos Porque nos ha tocado Una isla Un poco Lo único bueno Es que está lloviendo Eso sí Que para conseguir El celacanto Nos viene bien Pero claro Necesito Buah Pero tostó Uh Un pargo Venga Venga Que por el pargo Nos dan Bien de dinerito Vamos a cambiar Voy a cambiarlo Por 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 Camus y yo Hicimos Un directo Aquí En la conferencia Y Estábamos los dos Que nos dormíamos Es que nos dormíamos En directo Fue horrible La conferencia Que hicieron Vamos Con tantas palabras Técnicas Y tanto Buf Vale Pues creo que Nos vamos a ir Porque No es que Eso no hay gran cosa En esta isla Así que Nos vamos a ir Y voy a vender Las cositas Y creo que Vamos a ir A A visitar Otra Otra isla Hola Liaria Que tal Como estas Vale Eh Si si Quiero volver a casa Bien Me alegro Uy me alegro Me alegro por ti Que estés bien No has jugado mucho Estos días Yo Yo voy muy lenta Yo soy Yo voy súper despacio Estoy Estoy intentando Dejar hoy pagada La hipoteca Porque mañana Mañana no Me acaban de decir Que me van a abrir El ayuntamiento Es decir Mañana no Sino el siguiente Nos abrirán Nos abrirán El ayuntamiento Y seguramente Mañana No jugaremos Animal Crossing Mañana seguramente Hagamos La demo Es que no sé Si es Bradley O Bradley Pero quiero jugar Quiero jugar La demo De esa Vale Vamos a vender Todo lo que hemos conseguido Pero eso Yo vi muy lenta Todavía en mi casa Solo tengo una habitación Pero Tampoco Tampoco me preocupa La verdad Voy a vender también Las cerezas Total Si tengo un montón De cerezas En En casa Vale Vendemos todo esto Bueno 8600 Vaya No está mal Si, si, si Yo voy con calma Yo no No quiero No quiero No quiero correr Yo me estoy tomando Me estoy tomando El juego muy tranquila Muy Muy con calma Vale Tenemos un montón De ¿Cómo llevo? Tenemos un montón De millas Así que creo que Lo que voy a hacer Es Creo que lo que voy a hacer Es comprarme Otro ticket De eso De Otro ticket De millas Y nos vamos a ir A otra isla Misteriosa Si Los eventos De El evento De los De los Huevos ¿No? El de abril Tengo Tengo muchas ganas De ver ese evento A ver Vamos a ver Ah Que va en la pared Vamos a colgarla En esta pared Ah mira Pues es muy mono Es de los típicos Tint Tont Vale Pero se ha puesto Demasiado arriba ¿No? Se ha puesto Demasiado arriba Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Sí Yo creo Yo creo que Aquí ¿No? Ahí que se va bien El evento De los huevos Ha sonado Ha sonado un poco mal ¿No? Sí Claro Ney Te lo miro ahora mismo Dame un segundito Que voy a soltar Cositas Aquí en casa Voy a soltar Cositas En casa Y te lo miro Y los árboles Y los árboles Rositas Sí Qué guay Va a estar la isla Va a estar la isla Súper bonita Tengo muchísimas ganas Por eso mañana Creo que me voy a tomar Un descanso Aunque seguramente Jueguen Fuera de cámaras Porque todas las noches Yo juego un ratito En la cama Con Camus Camus juega Al The Whistle Al The Whistle 3 En la Switch Y yo me pongo Con este Pero mañana Creo que nos vamos A tomar un descanso De Animal Crossing A ver Vamos a ver El precio De los nabos Va 89 No creo que te merezca Mucho la pena Venderlos aquí Ney Nabos y huevos Cada vez me planteo Más jugar a este juego Eh What? Vale Vale Vamos a comprarnos Otra milla Y vamos a ir A otra isla De estas aleatorias A ver si me sale Una un poquito mejor Si Cada cuanto cambia Porque Eh He visto Ah Yo no sé Por qué me he puesto Hablar con Con Nook No quiero hablar con Nook Que Que Con lo visto Hay dos precios Al día Uno a las 12 De la mañana Y otro más tarde ¿No? Canjear millas Cupón de millas Nabos Huevos Y globos Madre mía Un combo completo Siempre con seguridad Eh Creo Creo que esto Se ha ido un poco De las manos En el chat Ah Solo Solo hay ese cambio A las 12 Creía que por la tarde Había otro cambio Entonces tenemos Un precio por la mañana Y otro precio A partir de las 12 De la mañana ¿No? Vale 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 Eh Vamos a irnos A otra islita De esta A ver si nos sale Una isla mejor Porque La que nos ha tocado La que nos ha tocado Ahora No tenía gran cosa Lo único guay Es que estaba lloviendo Pero Poco más Quiero salir de viaje Sí Usar un cupón De millas Este canal No es más 18 A relajar el chat Podéis Podéis hablar De lo que queráis Yo Yo os doy Carta libre Despeguemos A ver si eso Si nos toca una islita Mejor O por lo menos Donde haya otro vecino O alguna otra cosa Porque Hace ya dos días Que no veo ningún vecino nuevo Vale Vale Otra Otra isla Donde llueve Así que Este Será guay Porque A ver si nos sale El celacanto Ya de una vez Vale Vamos a mirar Ahí no Eso no La pala no La caña Ahí está Ah Que yo estoy tendiendo Y hoy llueve Y mañana estamos En alerta amarilla Por lluvia Madre mía En serio ¿Quién de ¿Quién de dentro Si no? Madre mía Yo no sé Cuando nos vamos a quitar Toda La ropa sucia Que tenemos Nosotros aquí En casa Tenemos Tres cestos De la ropa sucia Bueno Tenemos dos En verdad Uno Que está partido En dos Que es para la ropa blanca Ropa negra O ropa oscura Y después tenemos otro Toma Una dorada japonesa Por eso me da Bastante dinerito Y después tenemos otro Que es para la ropa de color Pues Los tres cestos Están hasta arriba De ropa sucia Así que No sé Cuando nos vamos a quitar Toda la ropa sucia Que tenemos Como siga lloviendo En estos días Por cierto Me debería de poner Cuando agito Los árboles Esto Que siempre se me olvida A ver si me dan Un mueblecito Chulo En esta isla Porque la música De doyla Se parece tanto A la de Cuando descubres Un ítem En celda Ostras Pues es verdad Yo no había caído Pero es verdad Que se parece Ahí Aquí está Aquí está Aquí está el mueble A ver Que nos ha dado Un cartel De neón Café Año 50 Uh Me están dando Muchas cosas Neón De los años 50 Ay Porque me he puesto La peste Vale Hoy creo que el día Lo vamos a dedicar A hacer esto A ir de isla a isla Coger cositas Para vender Enfisema ¿Qué? What? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale A ver Este puede ser El celacanto Venga, celacanto Sal, sal, sal Venga, vamos, vamos Dime que eres tú A ver Celacanto 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 Venga, vamos, vamos ¿Qué es que va a hacer celacanto? Ah, pues no Vaya por Dios Un señor rodaballo Vale, pues por aquí Nada más interesante Vamos a mirar por aquí arriba A ver si hay algo Apañado Vale, a ver si por lo menos La Las rocas Las rocas Las piedras estas Eh Son piedras De dinero Que eso Me haría Un poco pues no Son piedras de dinero Como bien Porque tengo tan mala suerte Vale, pues no No voy a coger Estas cositas Porque Quiero 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 pescar En el mar Esta no es de dinero Quiero ver simplemente Si alguna Ay, mierda Quiero ver simplemente Si alguna es de dinero Vale, pues No Ok, pero porque no Porque tenemos tan mala suerte En las islas que estamos viniendo Lo único bueno es que está lloviendo Pero nada más Si, ya he pescado el esturión Ya todos Todos los peces Y bichos De esta temporada Bueno, de esta temporada De este mes de marzo Ya los tengo en el En el museo Así que Eh Por esa parte estoy tranquila El timer me costó Muchísimo Encontrarlo Eh Gastamos Eh Más de 100 cebos Y me salió ayer Y Y me alegre mucho Porque Es el pez Que más me ha costado Ah Una piedra Que guay Es el pez Que más Me ha costado Conseguir el timer Venga Vamos a ver si este Es el celacanto Venga celacanto Dime que eres tú Aunque no está lloviendo mucho Pero Está lloviendo Eso Cuenta como Como celacanto ¿No? Yo ayer encontré El más difícil Eso dice en internet ¿Cuál el El celacanto? O también hay otro Que es muy difícil Que es el El cabeza Pez cabeza Transparente O pez cabeza Fantasma O algo así Se llama Ayer lo estuve viendo Creo que se llama Algo de eso De pez cabeza Fantasma O pez cabeza Transparente O algo así Pez cabeza Transparente Ese sí Lo estuve viendo Ayer en internet Está chulísimo Ese pescado Ya tienes dos Madre mía ¿Dónde lo conseguiste? ¿En tu isla? ¿O en otra isla? ¿Tú también tenías Al celacanto? ¿Verdad, Ney? En tu isla Madre mía Qué suerte ¿Y dónde ¿Dónde aparece ese? El pez Cabeza Fantasma El pez Cabeza Transparente Que diga En ríos En el mar Yo por ahora Solo más que nada Me he centrado En los de este mes Pero Me da mucha pena De que este mes Se vaya el La mariposa celeste La mariposa celeste Es mi bichito favorito De este mes Me parece Aparte Te da bastante Bastante Vaya Vale, vale Toma Otra japonesa Otra japonesa Otra donada japonesa Esto nos va a dar Nos va a dar Bastante dinerito Ha parado de llover No, no Sigue lloviendo un poco ¿Qué quiero? Quiero ver A ver si me sale Por aquí El celacanto Eh, mira Aquí hay uno Uno grandote A ver Venga, venga, venga Hombre, se la canto Salme Salme Venga, se la canto Sal Vale Sal a partir De las nueve De la noche También te salen Tu isla Madre mía Pues tienes mucha suerte Con tu isla Entonces Sal a partir De las nueve De la noche Y da igual Da igual En la zona En la que sea En el mar En los ríos En el estanque Pues creo Creo que Que esta noche Me voy a poner A pescar seriamente A ver si me sale Aunque tengo Tengo serias Serias dudas Porque Yo soy Gafe No, lo siguiente Para la pesca Vamos Si, ya te digo El timer Me costó Eh, hola Por favor Te puedes parar De mover Pescadito El timer Me costó Muchísimo Que me saliera Pero muchísimo Sale en el Mar Vale Pues esta noche Me pondré Me pondré Seriamente A pescar En el mar Ha parado De llover Tengo tan mala suerte Que me vengo A una isla Donde está lloviendo A ver si pesco Al celacanto Y deja de llover Vale Un calamar Ha dejado de llover ¿Verdad? Madre mía Que mala suerte Tengo Que mala suerte Tengo que encima Deja de llover Pero bueno Chicos Y hay endopargo rojo Y dorada japonesa Que por esta Te dan bien De dinerito Así que No me voy a No me voy a quejar Tampoco Vale Aquí Otro jurel Madre mía Con los jureles Vale Voy a coger Dos pescaditos más Madre mía Y ahora Encima sale Un solazo Que te cagas Aquí Uy ¿Esto qué es? Este no lo tengo Ah sí Un boquerón Bueno Creo que sí Que lo cogí ¿No? Ahora vamos Si no Al museo A mirar Pero me parece Que sí Que yo el boquerón Ya lo dejé Que el boquerón Ya lo dejé En el museo Creo Como hoy No hay gran cosa Que hacer En la isla Otro boquerón Uh Vale Pues vámonos Ya Como hoy No hay gran cosa Que hacer En la isla Voy a Voy a dedicarme a esto Uh Espérate Voy a coger este pez No creo que sea El celacanto Porque ya ha dejado De llover Pero No sé Puede ser un pargo rojo O O una dorada japonesa Que te dan Te dan bastante Dinerito por ello Vale Un pargo rojo Sí Me lo quedo Porque el pargo rojo Te dan Te dan bien de dinerito Lo voy a cambiar Por la piedra Venga Vámonos ya a casa Papagaya Me hace mucha gracia Lo de Papagaya Sí Venga Vámonos a casa ¿Por qué no nos encontramos Ya ningún vecino más? Quiero que se vengan más vecinos A mi isla O eso quizás Me lo dan Cuando Tenga ya el ayuntamiento Construido Vale Vamos a Acercarnos un momentito Al museo Para ver si Deje el boquerón Yo creo que sí Que el boquerón Lo dejé Pero por si acaso Vale Donación No Vale Pues si El boquerón Lo dejamos ya Vale Pues Hemos conseguido Hemos conseguido Bastante Bastante Cosita Que dan Dinero Porque el pargo rojo Te da bastante De dinerito Madre mía La que tengo aquí Liada con las flores Vamos a irnos A otra isla De estas Y después Voy a hacer Creo que voy a hacer El jardincito De flores Vale Quiero vender Vale Tengo un montón De pargo rojo Por esto Por el pargo rojo Me dan bastante De dinero Vale Y los cocos También Que no quiero Tampoco Tantos cocos A ver Cuanto me dan Por todo esto 27.000 Ni tan mal Vale Ya tenemos 51.000 Y teníamos Que pagar De la deuda 231.000 Yo creo que sí Que hoy Lo podemos Lo podemos hacer Vamos a ir A comprar Otro ticket Y vamos a hacer Otro jardincito Como el que hicimos Ayer Pero en la parte Derecha De la casa Y esa zona Creo que la vamos a hacer Un pelín más grande Y vamos a poner Un columpio Vale Sí Tenemos un montón De millas En verdad Y las millas Relativamente Se consiguen Se consiguen Fácil Ahora no Vale Voy a ver Cómo es el cartel Este Que nos han dado Y vamos a irnos A otra isla Que la verdad Estamos consiguiendo Bien de dinerito Y luego vamos a hacer El jardincito Aquí A ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver una cosa Espérate Quiero ver Vale Debería de comprar También vallas Porque no tengo Muchas vallas Sí Así que debería Debería de comprar vallas Vale Y el cartel Lo vamos a poner aquí Colocar ¿No hay sitio? Bueno Es en la pared ¿No? Ah Ostras Mira que chulo Esto lo ponemos afuera Entonces mejor ¿No? Sí Sí Este lo vamos a poner Afuera Lo vamos a poner aquí Claro Pero si lo pongo Al revés Si lo pongo Al revés Como que mejor ¿No? Ahí está Está guay Ahí me siento En el topón Venga salte Está guay ¿No? We open Vale Pues vamos a ir A otra islita A ver si ahora Tenemos un pelín De más suerte Y nos vamos a poner A hacer el jardincito Es que hoy Hoy no tenemos Gran cosa que hacer A ver si Si llegan ya El evento de El evento de abril Que tengo muchas ganas Quiero salir de viaje Venga el cupón de millas A ver que isla Que isla nos toca ahora Venga vamos Tum 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 Vale Jope, pues nos ha tocado Otra isla prácticamente igual Vale, aquí que tenemos Hola, puedes coger esto Ahora, vale Por lo menos hemos conseguido un fósil Pues Nos ha tocado Otra isla de esta Otra isla prácticamente igual Qué mala suerte estoy teniendo con la isla Encima aquí ni está lloviendo ni nada A ver si por lo menos me dan un mueble Que sea chulo Por cierto Estoy pensando en hacer Cuando lleguemos a los 100 seguidores Estoy pensando en hacer un directo de 12 horas Pero no lo sé No lo tengo claro del todo Porque No sé si me cansaré O O no me cansaré Si vendrá gente Si os hartaréis de mí También si seguimos con la cuarentena Lo podré hacer Pero si Si no Estaré trabajando Y trabajando ya me es un pelín más complicado No sé No sé Ya lo iremos Lo iremos viendo Ay no La pérdida No quiere la escalera Joder Pues nos ha tocado Una isla también Que es un Un poquito Truño ¿No? Vale Pues se nos ha ido Madre mía Qué isla más mala Nos están tocando ¿No? Ay encima Me toca chatarra Madre mía Qué mala suerte Estamos teniendo con la gilda Vale Vale Un cacho Vale Creo que el cacho este También lo dejamos en el También lo dejamos en el museo Pero vamos a mirarlo ahora De todos modos Madre mía Qué isla Qué isla más mala Nos ha tocado De verdad Y encima Ni una Ni una piedra De De dinero Ni nada Qué mala suerte Qué mala suerte Con las islas Por lo menos Las otras Estaba lloviendo Y nos podía tocar En celacanto Pero es que en esta Ni siquiera está lloviendo Lo bueno Lo bueno de esta isla Es que si todavía Estuviéramos buscando Al Taimén Eh Lo podríamos Buscar Relativamente fácil Porque tiene muchas Cascadas Madre mía Con las Perca Le estoy cogiendo A este bicho Una tibia Tampoco es del dinero Madre mía A ver si alguno de los dos Se quiere venir Pues parece que no Ay Que lo tiro Para donde no es Lo tira muy lejos ¿No? O la bicho La bicho La bicho La bicho Ala pues Este mismo Que ha sido El primero Que se ha venido Anda Y se me va Madre mía Vaya 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 Truño De isla Nos ha tocado Es verdad Que isla Más mala Eh Que mala suerte Tengo Con las islas Esto que es Un pez sol Ah Este también lo tengo Creo en el museo Eh De todos modos Eh Voy a ir a coger El hierro Que me he dejado ahí Necesito Uno de hierro Y necesito Ramitas Tengo Tengo alguna ramita No Pues necesito Cinco ramitas Para hacerme La escalera Vale Aquí hay una La escalera Para hacérmela La caña Vale Vale Pues dos Oye La pértiga Y la escalera No se rompen nunca Porque Por ahora Por ahora Por ahora No se me ha roto Ninguna Ninguna pértiga Ni ninguna escalera Eh Esta tampoco es de dinero Que ya que busco Pues busco La 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 piedra De dinero ¿Sabes? Vale Esta por aquí ¿Cuántas tengo ya de Tengo tres? No 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 Otra vez Jope La única vez Que Que no lo tengo puesto Y me pican Ay De verdad Bueno Voy a coger el avispero Y los tres de hierbajo Uno Dos Y tres de hierbajo Y Y me hago la La medicina Vale Esto por aquí Vale Esto por aquí Lo dejamos ya Y Ah no Me quería Me voy a hacer la medicina Vaya a ser que Vaya a ser que me venga Otra Otro Avispero de esto Y me vuelvo a picar Es que soy Soy malísima Con Soy malísima Con Con la red ¿Eh? Creo que es lo que peor Se me da la red Y lo dejo aquí Y lo dejo aquí Que no lo quiero dejar aquí Me lo quiero tomar Tomar medicina Perfecto Vale Este lo hemos Lo hemos Le hemos dado ya Si Pues no me han dado Tampoco La No me han dado Tampoco el mueble Se supone que me tienen Que dar En todas las islas Un mueble Vale A ver si por lo menos Aquí nos aparece Un pez En condiciones Pues No Un gallo Ah no Un rodaballo Ay Que mala suerte Tengo Con las islas A ver si por lo menos Me toca Un pececito Vale Una dorada japonesa Me vale Que esto me da Me da bien de dinerito Vamos a coger Esta mariposa Vaya De verdad Vaya turuño De isla Nos ha tocado ¿Eh? Este mueble Este mueble Este árbol Lo he tocado Ahí está El mueble Hay una mariposa Que aparece En casi Un banco plegable De picnic Guay Hay un Hay una mariposa Que sale En casi todas las islas Que es una Que es como Verdecita Y yo no la he visto Todavía No la he visto Y me gustaría Me gustaría Verla Para 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 Me pica la nariz Vale Una lubina ¿No? Sí Una lubina Vale ¿Cómo voy despacio? Todavía tengo algo Despacio Para seguir pescando Por aquí Vamos a coger ¿Por qué no me La pones? Porque soy tan mala Con la red Madre mía No Ahora Madre mía Soy malísima Con la red No ¿No hablas De la que Aparato Con flores Moradas ¿Qué? Ah La La de La mariposa verde Aparece con flores Moradas No Creo que no Porque yo he visto Gente Que en su Hinda No tiene Mariposas Moradas O creo que no Tiene mariposas Moradas Y le aparece La mariposa La mariposa verde De todos modos Estamos haciendo O intentando Que nos salgan Flores de diferentes Colores Hoy nos ha salido Una Hoy nos ha salido Una lila Una rosita Y Y poco a poco Quiero Quiero ir haciendo Más cositas O sea Más cositas Quiero ir haciendo Que nos salgan Más flores Híbridas O intentándolo Pero no sabía Que la Ay mierda Lo he Lo he quitado Sin querer No sabía Que la Que la mariposa Esta verde Aparecía con las flores Moradas La verdad Jope Ahora Vale Esta La mariposa Marina Es otro De los Pececitos Que se Que se Va Este mes Este mes Ya la mariposa Marina No va a aparecer Vale Voy a subir Por aquí Voy a coger El pez Que había ahí Por si es un Taimen Que el Taimen El Taimen Te lo dan Te lo dan Bien de precio Una mantis Vale Pero bueno Es una mantis Es una mantis Normal La mantis Esta normal No te dan Por la que te dan Bastante dinero Es por la otra Por la de orquídea ¿Quieres que te guarde Una mariposa Un pez mariposa De hecho Yo te lo guardo No tengo problema Te lo guardo Y te lo doy Cuando Te lo doy Cuando la tenga Yo te la guardo Te puedo guardar También una mariposa Celeste Que la mariposa Celeste También se va También se van En este mes Lo que ya no Te puedo ofrecer Es Ni Ni el Taimen Ni el Esturión Porque eso Sale en poco Y me costó Muchísimo Muchísimo Encontrarlo Pero bueno Si me sale Otro Pues Te lo puedo Guardar Si claro Lo que pasa Que las mariposas Celeste Solo salen De noche Así que Esta noche Esta noche Te cogeré una ¿Vale? Vale Y creo que La perca amarilla También A ver Te voy a ver Te voy a ver Que lo tengo aquí En el móvil Te voy a ver Los animales Que salen Este mes Mira Es El Taimen El amarguillo El esturión El pez balón La perca amarilla Si quieres te guardo También la perca amarilla La mariposa marina Y la mariposa celeste Como bicho Así que mira Te voy a guardar Para ti La perca Esta amarilla Te voy a guardar Esta La mariposa marina Y esta noche Si quieres te guardo La mariposa La mariposa celeste Y Si me sale Un amarguillo Pues te lo guardo También ¿Vale? Nada Para eso estamos Para ayudar Venga Pues vamos Para casa Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa Y voy a hacer No sé si hacer El No sé si hacer El jardincito O venir a A otra isla De estas aleatorias Porque Porque me hace falta Dinero para pagar La deuda Que mañana No vamos a tener El El centro este Donde está Nook abierto Mañana No nos lo cierran Vamos a ir un momentito Aquí al museo Vamos a A donar Vamos a ver El fósil este Que hemos conseguido Que es Venga Quiero Examinar Los fósiles Vale Este De aquí Confirmar Creo que me puedo Trasfarmear Vaya Y te la daré No te preocupes Tú Si 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 Un cráneo de mamuto Este ya lo tengo Este ya lo tengo Tú si Si hay cositas chulas En tu tienda Y demás Pues con que me dejes ir a A visitarla Me vale Que quiero conseguir Quiero conseguir muebles chulos Para Para decorar mi casa Que tengo mi casa hecha Un poco Truño Vale Pues nada No tenemos nada Para donar Entonces vamos Vamos a guardar Las cositas Para 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 Vamos a casa Primero Vale Tengo que organizar Estas flores Como sea Vale Necesitaría también Comprar vallas Ahora vamos a ir A comprar Algunas vallas A que he venido yo aquí Ah vale A guardar Te voy a guardar La perca Esta amarilla Te voy a guardar La mariposa Esta marina Y Que es lo otro Que hemos dicho Vale De aquí nada Hasta esta noche Sí Vale Pues esas dos cositas Para ti Si esta noche Consigo una mariposa Una mariposa Celeste Te la guardo También Vale Vale Vamos a vender Esto Vale Quiero vender Algo Vale Ya vamos a vender El cráneo De mamut Los cocos Todo esto Banco plegable Este no lo hemos visto Ahora vamos a ir a verlo Vamos a vender todo esto Vamos a mirar también Comprar vallitas 16.000 Vaya truño ¿No? Bueno 68.000 Ya nos queda Ya nos queda menos Para pagar la deuda Tenemos que pagar Sí o sí Hoy la deuda La tienda cambia Todas las mañanas Todas las mañanas Cuando la Cuando la abren Tienen cositas nuevas A ver Tengo algún mensaje Nuevo aquí No Eh ¿Qué iba a hacer yo? Ah Mirar lo de las vallas Vamos a mirar Lo de Lo de las vallas Y creo que me voy a ir A otra isla Porque lo que quiero Es conseguir Lo que quiero Es conseguir Vallas Así que Vale Vamos a comprar Estas Sí Sí porque no lo tengo No tengo el proyecto De crear vallas Y necesito vallitas Para hacer los jardines Eh Sí Vamos a comprar Otro cupón de millas Y a ver si tenemos Más suerte ahora Con la isla A la que vamos Total Tenemos un montón De millas Las millas No es que me preocupen No es que me preocupen Mucho Vale Ahora mismo Alguien no No mira No mira hoy La No mira hoy La caja Esta No mira hoy La caja A ver si hay algo Aquí Otra vez Una caja De cartón Paso Todos los días Hay una caja De cartón Vale Vamos a soltar Cositas En casa Vale Le voy a coger Voy a coger La caja de cartón Y la voy a La voy a vender Total Por venderla Tampoco Tampoco Pasa nada Vamos a cogerla Vamos a venderla Soltamos cositas En casa Y vamos a otra isla A ver si en esa isla A la que vamos Tenemos un pelín De más suerte Vale Quiero Voy a vender Esto Esto Y la caja De cartón Que no la quiero Para nada Los hierbajos También para ti Y esto Lo vamos a ver Ahora 290 Vaya Wow Que dineral Hemos conseguido Vamos Vamos a ver Pam 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 Vale Eh Vamos a aprender Lo de las vallas Así podemos conseguir Bueno conseguir Hacer más vallitas para hacer los jardines Y... Ostras, la cara no puede pasar por aquí Y a ver, quiero ver cómo es la mesa esta De picnic Eh, pues está chula Está chula para poner cosas aquí Fuera ¿Las frutas te refieres tú? Las frutas que están en los árboles de arriba Tampoco me dan mucho por las frutas esas Venga, vamos a ir a... Mira, esta es la nueva que nos ha salido hoy Que la verdad es que me encanta Tenía muchas ganas de tener esa florecita lilita Y vamos a ver si tenemos ahora Un pelín de más suerte con... Si tenemos un pelín de más suerte con la isla esta aleatoria Vale, quiero seguir de viaje ¿Ha salido anuncio? Vale, vale Entonces funciona Entonces funciona lo que puse De los anuncios Vale, por lo menos estoy tranquila De que lo que hice ayer Ha funcionado También van a cambiar ahora todo el diseño de Twitch Si no me equivoco No sé cuándo lo van a poner Pero van a cambiar ahora el diseño de Twitch Y la verdad es que está muy guay Porque va a estar como Más ordenado por así decirlo Vas a tener como Un trailer del canal Jope, otra isla igual Es que Me toman todas las islas igual Va a haber como un trailer del canal Y Vas a poder poner como un calendario Para que la gente vea Las transmisiones que vas a hacer O las transmisiones que ya has hecho ¿Qué más? ¿Qué más? Si van a poner Las redes sociales van a estar como más unificadas Que eso también También mola Y Y no sé Me ha gustado Me ha gustado los cambios Que Que van a implementar Oye pues no sé Ya que estamos Podría estar por lo menos yo viendo Para ver si me salía Me sale El celacanto ¿Sabes? Vale Por lo menos A ver si es un pargo rojo Que con el pargo rojo Vale bueno Es una lumina La verdad es que prefiero Prefiero el pargo El pargo rojo A viscero A viscero A viscero A viscero A viscero A viscero No Ay pero ¿Por qué? Tía para Es que Quería irme para allá Y darle Es que De verdad ¿Por qué soy tan mala Cogiendo lo de las avispas Esta? Pues nada Voy a hacerme una Una medicina Fabricar algo Fabricar algo Soy malísima Con la red De verdad Tengo que Tengo que practicar con la red Porque soy malísima con la red Y aparte Y aparte Tu 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 Pues te sale un ojo ¿Por qué? A la segunda vez que te pican Si no te curas Te quedas como inconsciente Y te mandan a casa Que eso es lo malo Porque ya que estamos aquí No quiero que me manden a casa Vale, aquí está la... Aquí está el mueble A ver qué nos han dado Armario de ratán Vale Dios, qué mala suerte con las islas Estamos teniendo súper mala suerte Con las islas Mira, otra donde las piedras están aquí Y seguramente las piedras Ni siquiera sean de dinero Porque si son de dinero Pues vale Pero si no son de dinero Pues la verdad es que Me da un poco de coraje A ver que tengo ¿Qué tengo aquí? Ah, vale Las vallas Vale, vamos a ver si... Si estas por lo menos son de dinero Vale Esta no es de dinero Quiero... Quiero alguna de dinero Ay no He hecho un boquete Vale, pues tampoco Si vienes a mi isla Y yo viajo a una isla Con un ticket ¿Tú podrías ir a esa misma isla? Eh... Creo que... Creo que si está En conexión Conexión en... En local O sea, multijugador Creo que sí Pero así en línea No lo tengo claro Así en línea No lo sé seguro Joder, pues ni una Es de dinero Madre mía Qué mala suerte Con las islas Que nos han tocado Eh... Pues nada Me voy a poner a pescar En el mar Por lo menos Para conseguir pescaditos De estos Que valen Un poco más caro Y a ver si Llegamos por lo menos A las 100.000 vallas Y ya yo ahora Fuera de cámara Me pondré Me pondrá a seguir pescando Y esas cositas Para conseguir Conseguir más vallas Tengo que pagar Hoy sí o sí Hoy sí o sí Tengo que pagar La deuda Creo que TBM No está ahora En línea Tenía que hacer Un ejercicio Para la universidad Y creo que se ha ido A hacer el ejercicio Pero... Creo... Si quieres Luego le pregunto Por... Por Whatsapp Pero... Creo que Él y la novia Que comparten la Switch Y juegan multijugador Creo que han ido juntos A... A la misma isla No sé No lo tengo claro Eh... Si quieres Luego le pregunto Y mañana... Mañana... Si... Si te conectas Te... Te lo confirmo A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Jopei Se cambia Odio que cuando tiro la caña Se cambien Vale... Otra mariposa De esta marina Mira aquí hay uno Uno grandote Estos son los que me gustan a mí Porque pueden ser El pargo rojo O... O dorada japonesa Que con esas se dan Bien de dinerito Sobre todo con el pargo rojo Creo que el pargo rojo Eran 3000 vallas O algo así Es una alumina Pero bueno No pasa nada No... No nos están saliendo Muchos pescados diferentes Casi siempre nos sale lo mismo A ver si en abril Ayer estuve viendo Las cositas que meten en abril Y sobre todo Van a meter mucho O... O las cositas que... Que van a incluir en abril Y sobre todo Metían muchos Bichitos Escarabajos No sé si también También creo que metían Una mariposa nueva Pero... Peces tampoco Creo que había muchos nuevos ¿Eh? Había algún... También este mes Creo... Ay mierda Lo he quitado No pasa nada También este mes Creo que metían Muchos cangrejitos Y langostas Y esas cositas Si no me equivoco Que ayer lo estuve mirando Metían cositas de esas Si llevan contratados Argos rojos Te lo regalaré Vale Si no No te preocupes Que tú también tendrás que conseguir Tú también tendrás que conseguir Vaya Que tú también vas a tener Que pagar la hipoteca Vale Aquí hay otro pescadito De estos grandotes Vale Pero pasa Pasa de mí un poco Ay Pero que me pasa Que me pasa Estoy súper despistada Hoy Mira este Este grandote Este puede ser Otro pargos rojos Una lubina O O la dorada japonesa A ver Ay Eh Ahí Usaré el glitch De dinero Creo que el glitch Este de dinero De De Hacer los objetos dobles Y todo el rollo Creo que eso lo Hicieron una actualización Hace Creo Cuatro días Y creo que Eso ya no está Creo que lo solucionaron Ese glitch Creo eh No estoy segura No estoy segura Del todo Pero Pero creo que lo solucionaron Con la actualización Yo no soy mucho De usar ese tipo de glitch Ni Por ejemplo Adelantar Adelantar la consola A los días Para Para que todo Todo vaya más rápido Y eso A mí eso no me No me termina de convencerse Yo soy así Si prácticamente no uso Ni siquiera Que eso está en el juego Que lo puedes hacer Lo de hacer la isla De las tarántulas Porque Porque más que nada Porque me da pereza Yo prefiero Esto Ir pescando Y ir cogiendo bichitos Y ir vendiéndolos Que sí Que seguramente Tendré que hacer Lo de las tarántulas Porque cuando tenga que pagar Seiscientos mil O novecientos mil O incluso Un millón O un millón y pico Que habrá que pagar Más adelante Pues Pues lo tendré que usar Pero bueno Por ahora Es que Ya te digo Con la red Ya me habéis visto Soy malísima con la red Así que si me lo puedo Evitar Lo Lo evitaremos Y la verdad Es que este juego Es para esto Para O por lo menos A mí lo que me gusta Es esto El estar aquí En la isla Relajante Pescando Decorando cositas Esto es lo que me gusta A mí Del Animal Crossing La verdad A ver si este Es un pargo rojo Aquel pargo rojo El dinerito Ahí está Un pargo rojo O sea La mayoría lo haré Cien por cien legalísimo Vale, vale A ver que cada uno Cada uno lo pueda hacer Como quiera Que Que yo no voy a juzgar La gente que Que adelanta los días O que utiliza los leech Y esas cosas Que a mí me parece Estupendo Pero yo personalmente A mí A mí me gusta más Estar haciendo Haciendo estas cosas Estar Consiguiendo el dinero Pescando O Y esperando los días Como el juego El juego Te lo Te lo dice Porque Yo creo que así Así es como se disfruta Más el juego Pienso yo No sé Oye Que lo de Lo de las tarántulas Es legal Lo de las tarántulas Es algo que está en el juego Y es así Verdad Que Y yo seguramente Lo haré Algún día Pero lo que sí Veo mal Entre comillas Es lo de adelantar Los días Pero bueno Que cada uno Cada uno juega Los juegos Como quiere Y a su manera No voy a No voy a juzgar a nadie Por el hecho ese ¿Cómo voy a ir espacio? Tengo dos espacios más Hacemos un equipo Tú consigues peces Y nosotros Bicho Y lo intercambiamos Venga, vale Me parece buena idea A ver Por cierto Heart ¿Qué hora es ahora En México? Las cinco Cinco y pico De la mañana ¿No? Sí, sí, sí Yo es que Lo de adelantar los días Me parece Me parece una tontería Es que creo que Que no disfrutas el juego El juego al cien por cien Porque una de las cosas Bonitas que tienen Animal Crossing Es que El mismo tiempo Que hace En el juego Es el mismo tiempo Que tienes tú En la vida real Y eso creo que hace Que disfruten más El juego No sé A mi punto de vista No sé A lo mejor Hay otra gente Que lo disfruta De otra manera Pero Pero oye Que para gustos colores Como se dice ¿No? Vale Vamos a ir a casa La 5.45 AM Madre mía Y como aguanta Despierto todavía Vale Vamos a ir a casa Vamos a vender Todas las cositas Que encontrado Y creo que Lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Vale Vamos a vender Las cositas Uy me pica la nariz De verdad Que me pasa Tu 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 Venga Vamos a ir a A vender A ver Ah que creía Que había aquí Alguien nuevo Digo ¿Qué es esto? Oye No he visto Si me han crecido Las naranjas Las naranjas Las planté Por esta parte De la isla Creo Si no me equivoco Las naranjas Las planté Por aquí Ah mira Si allí Al fondo Están Vale Pues si Ya tenemos Oye Y esto Ostras Pues ahora venimos Que Que lo tengo Todo ocupado Ah bueno Mira Espérate Voy a quitar Las piedras Y vamos a coger El fósil Tu Vale Pues 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 Se lo voy a cambiar Por las piedras Ala Piedras enterradas Después mañana No me acordaré Desenterraré eso Y diré Piedras Ah y ayer se me ocurrió Una idea muy chula De De hacer como una arboleda Y creo que La voy a La voy a hacer Si tengo tiempo esta noche La voy a hacer esta noche Y mañana os la enseño Se me ocurrió Eso Se me ocurrió La idea De la De la arboleda De la arboleda Que a ver si A ver si os gusta la idea A mi la verdad Me No se Por lo menos la idea Que tengo en mi cabeza Me parece guay Ya luego No se Vale Confirmamos 14.000 Bueno Tampoco es mucho Pero bueno Ya tenemos 83.000 Así que Nos quedaría Todavía Nos quedaría Todavía un montón Nos quedaría Más de 140 Vayas Para pagar el Para pagar el Préstamo Pero bueno Yo me pondré Ahora esta tarde Tranquilamente A ello A ver Quiero ver Quiero ver El armario este Que me han dado Como es Oye mira Pues muy bonito Mira que mono Pues voy a quitar este Voy a quitar este Que tampoco me gusta Mucho Ya lo pondremos Este Ya lo pondremos Este cuando Uy me he dejado Ahí un calamar Y voy a Voy a colocar este Este me gusta Más que el que tenemos Es muy bonito Este es súper bonito Mira que mono Este armario Me gusta Vale pues vamos a ir Al museo A mirar lo del fósil Vamos a ir al museo A mirar Lo del fósil ¿Qué tal si entre nosotros Hacemos una tienda Y vendemos Ya sea rama Hierro Oro Etcétera Obviamente Con 99% De descuento No sé No sé yo si Esa es buena idea A ver Vamos a examinar Los fósiles Vale Y ya que Ya ha añadido 15 minutitos más Lo que nos vamos A poner Es a Pelvis De Diplodocus ¿Esta la teníamos? Sí Sí Pues esto ya la teníamos No No hace falta Ya que Que eso Que Hart Ha añadido 15 minutitos más Vamos a darnos Una vuelta Por nuestra isla Que en verdad Nuestra isla No No la hemos Explorado Hoy Lo que hemos Hecho Es Buscar Lo que hemos Hecho Ha sido Buscar El ¡Eh! ¿Y ese tío? ¿Y ese tío? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es este? Alcatifa Saludo Mi nombre es Alcatifa Yo vengo alfombra bonita Y originales Para el mundo entero Les traigo de mi hogar Que está lejos Para ayudar a decorar Casa tuya Que está cerca Tengo alfombas grandes Pequeñas y medianas Diseño tubes Puedes de comprar Yo tengo también suelo Y papeles de paredes mágicos Mercancía muy buena ¿Interesa a ti? Ostras A ver Vamos a ver Una alfombra ¿Tú quieres alfombra? Bueno Bien ¿Qué tamaño es tu Alfombra pequeña? Mil vallas Mediana 1500 vallas Y grande 2000 vallas Ostras Pues eres un poco carero O sea Yo le dirás Vaya Y no puedo ver Los diseños de las alfombras Pues yo quería Yo quería ver Lo de las alfombras Tú traes a mí Cinco cupones Y yo le doy una pared ¡Ah! Vale Si tú compras más cosas En el futuro Yo daré más cupones Vale Vamos a comprarle Una pared Y un suelo ¿No? Oye Pues chen Nuevo Que guay Eh Quiero una pared Tres mil vallas Madre mía Bueno Venga Madre mía Me parece un poco carero ¿Eh? Y lo peor Y lo peor es que no puedo ver Los diseños Que si no me gusta ¿Qué pasa? Compone esto En hogar tuyo Y deja magia Trabajar Mucho triunfo Con las visitas Vale Le hemos comprado Una alfombra Y un papel de pared Vamos a comprarle Un suelo también Tres mil vallas Madre mía Pues nada Yo que había Yo que estaba Recuperando la inversión Y Y me la está quitando este Vale Pues Lo que no me ha dado ahora Son cupones ¿No? Vamos a ver Lo que le hemos comprado A A este buen hombre Ah Pues por la cara Que salto Y se va el bicho Es que tengo Tengo demasiadas cosas Por aquí en medio Sí, sí Estafa total Vaya Estafa total Porque me ha sangrado El tío ¿Cuánto ha sido? Tres mil Tres mil Seis mil Seis mil Siete mil Siete mil Quinientos Que me ha sangrado ¿Sabes? A ver Vamos a ver Alfombra de aluminio What? Pero esto Que cosa más fea Es Es horrible Eh, no me gusta En serio Que cosa más horrible Me ha dado este hombre Bueno, los cupones Los vamos a dejar ahí A ver ¿Y esto qué es? Dios, qué papel Qué papel más feo ¿No? Madre mía Me han tangado Me ha tangado Este hombre Me ha tangado A ver el suelo Moqueta de boxeo Eh, bueno Mira Este No sé No es feo Pero tampoco es bonito Dios Si todo esto Me ha costado Tres mil pavos Me ha tangado Me ha tangado Pero mucho Vaya Sí, sí Estafa Total Vaya Qué cosa más fea Pues nada Todo el trachero Qué cosa más fea Lo que me ha dado este hombre Me ha tangado Pero vamos Pero bien Que me ha tangado Madre mía Qué estafa Vale Pues vamos a seguir Dando una vueltecita Por el pueblo Ahí está el hombre Que nos ha estafado El tío Yo creo que este Sí Uy Hola ¿Sabes usar una pértiga, Flor? Yo soy incapaz Y mira que parece divertido Pásatelo bien por mí Qué graciosa Vale, vamos a coger Todas estas cositas Y vamos a darnos Oye, pero este hombre No estaba allí Este hombre estaba allí, ¿no? Como ha aparecido aquí ¿Me persigues o qué? No, no, no No, no, no Que me has estafado ya demasiado Te lo compro Paso de gastar Más dinero a este tío Encima Encima me persigue Déjame en paz Que me has estafado Pero me persigue Míralo Déjame en paz Anda y encima Una chatarra Qué guay A ver qué más tenemos Hoy por nuestra isla Vale, por aquí Ya no hay más nada Vamos a ir a ver el stand Que es este de aquí Que aquí a veces aparecen Cois Y los cois Los cois Se venden por bien de precio Vale, mira Hay un pececillo Grandote Vamos a cogerlo Porque puede ser Un taimén O un pez salmón De hecho Y estos se venden Se venden también Por un bien de precio Ay no La caña La caña Guapi Lo que nos costó El taimén En su vez Madre mía Que me gasté Más de cien cebos En el taimén Ahí está Una rueda Pero por qué Estamos teniendo Tan mala suerte De verdad Es que soy gafe Soy gafe Os lo aseguro Eh, mira un fósil Algo es algo Vale Ay, y he cogido He cogido la flor Ya de paso Aquí hay un pescadito ¡Eh! Un árbol de dinero Un árbol de dinero Ya tenemos Creo que cuatro árboles De dinero El primero El primero Nos ha crecido ya ¡Ay no! ¡No! ¡Qué tonta ha sido! ¡Qué tonta ha sido! Que no lo he enterrado Bueno, pues lo que voy a hacer Es que lo voy a dejar abierto Y cuando me den Otra bolsita de dinero Pues la meto Dios, qué tonta ha sido ¿Cómo puedo ser tanto? Tonta Todo lo que no te sirva Me lo da Vale Hola TDM Ya has terminado Bien Yo voy a terminar Ya mismo también Por aquí ¿Puedo volver a sacarlo? ¿Cómo? Ah, sí No, espera, espera Mil Ah, pues gracias No, no Pero no me deja No me deja enterrarlo ¿10.000? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a plantar 10.000? Me estás choleando otra vez ¿No? Pero ¿y cómo lo planto? Si no me deja No me deja añadirlo Ah, con la pala en la mano Espérate A ver Saco 10.000 Me estoy quedando Me estoy quedando Sin dinero Ah, vale Enterrar Vale, vale, vale Vale, vale Gracias, gracias Gracias TDM Has venido En el momento justo Para salvarme De hecho Yo solo estoy plantando 10.000 Porque es una inversión Sí, hombre Claro Si de 10.000 Sacas 30.000 Pues Está de lujo Vaya Por cierto Ya que estás aquí TDM ¿Sabes para qué sirven Las flores Las flores No Eh Eh Que está vale dinerito Está vale dinerito ¿Sabes para qué sirven La La El suelo Mágico Y la pared mágica Que te vende La La alpaca Esa rara Vale Mira Como me salga Ahora aquí Otro timer Yo Yo me voy De la vida Eh Que tiene efectos De movimiento Efectos De movimiento Ay Me sale Tío Pero por qué Tengo tan mala suerte Que no es una pared O suelo Estático Ah Sí Cuenta porquería pescado Se me acaba de ocurrir Un proyecto de bricolaje Bueno mira Algo es algo A ver Que se le ha ocurrido Bolsa de basura Madre mía Eh Esto es nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es nuevo Pared vertedero Y suelo vertedero ¿En serio? What the fuck Ostras Que cosa más fea Ni siquiera el local Lo he intentado Pues vaya Es una pena Que no pueda ir A Isla de Ticket O visitarla De otras personas Con alguien conectado En local Compartiendo la Switch Sí La verdad es que eso Ahí creo que Se han equivocado Porque si yo quiero jugar Con mi pareja O mi hijo O un amigo El local Es un Es un truño Que yo pueda viajar Con el ticket Y ahora La otra persona Que esté jugando conmigo No pueda viajar A ese A ese sitio Ni siquiera se puede recibir En la isla A gente en la isla Con dos helocans ¿En serio? Pues vaya Vale pues nada La mariposa Esa no la podemos coger Pues nada Las mariposas hechas Tampoco Vale por aquí No hay nada Mira aquí están Las naranjas Que plantamos Ya tenemos naranja A ver si Hoy me pongo Con el proyecto Que tengo en mente Para la arboleda Hola Pandita feliz ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Mejor? Uy ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo? Ah no Es una locha ¿Y por qué ya parece Así de rara? Sale como demasiado Marrón Estoy dando Una vueltecita Por mi isla Antes de Antes de dejarlo Que lo vamos a dejar Ya mismo Vamos A vender las cositas Y eso Y ya mismo Lo Eh Un mensaje En la botella ¿Tengo espacio? Sí A ver ¿Qué es? El mensaje En la botella Todo súper bien ¿Y pues qué tal? Pues bien Aquí Aquí Eso Dando una vueltecita Por la isla Y vamos a vender Las cositas Porque quiero Dejar pagada La hipoteca Hoy Que va a ser complicado Pero bueno A lo largo del día Estaré cogiendo cositas Y vendiéndolas Y por la noche Seguramente Vaya a ver Si puedo hacer Lo de la isla De la tarántula Al mirar La inmensidad Del océano Desató Una tempestad De ideas En mi mente Y las plasme En esto Si sigues las indicaciones Al pie de la letra No te arrepentirás Dale vida a mi creación ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con el animal crossing? Un ukelele Un ukelele ¡Qué guay! ¿Cómo vas con el animal crossing? Un ukelele ¡Qué guay! Vale Esto Nada ¿Por qué si tan mala Con Con la caña? A ver Ay de verdad ¿Por qué si tan mala Con la caña? Nunca Nunca cierto Ahora si ¿No? Ahora si Ahí está Ahí está Bien Estoy ahorrando 348.000 Vayas Para pagar la casa Ah pues Entonces Estás como yo Yo estoy también En ese En ese tramo De la hipoteca Me quedan Ya 223.000 Que eso Lo quiero dejar Hoy pagado Para que Porque como mañana No me abren El ayuntamiento Como mañana No me abren El ayuntamiento Quiero Quiero dejarla Apagada hoy Eh aquí hay otro Fósil ¿No? Sí Otro fósil Y eso Quiero dejarla Apagada hoy Y mañana Seguramente Eh Hagamos descansito Mañana Hagamos descansito En el canal De Animal Crossing Y Y Jugaremos Al Braveli Al Braveli Default 2 Que quiero probar Quiero probar La demo Yo Jugaré Seguramente Fuera de cámaras Y si Veo algo interesante Si veo algo interesante Lo que sea Grabaré un videito Cortito O haré aquí Bueno Grabaré un videito Cortito No Haré un Un directo Aquí en el canal Cortito Pero si no hay Nada interesante Que Según lo que he visto En vídeos y directos Cuando te cierran El centro este Para abrir el ayuntamiento Eh Eh No hay nada Que hacer Prácticamente Así que Por eso Quiero aprovechar Y probar Probar La demo Del Braveli Y El miércoles Toma Puedo donar los dos El miércoles Tenemos Un nuevo evento En Animal Crossing Que tengo muchas calitas Del evento De abril Con los huevecitos Y esas cositas Así que guay guay Vale Pues ya está Vamos a vender Las cositas Pan 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 Y A ver Y mira Hoy Hoy me ha salido Otra florecita nueva Que la verdad Es que Ya me están saliendo Las florecitas híbridas Y tenía muchísimas ganas De que te empezara A hacer florecitas híbridas Quiero hacer Un Otro Otro parquecito Así de flores Otras vallitas así Con flores Para poner Para poner Para poner más flores Vale Quiero vender Vale Vamos a vender Todo lo que hemos conseguido Los corales Esta 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 Todo esto Esta la voy a guardar Por si acaso Los neumáticos No lo quiero ¿Verdad? Esto también Esto Esto Y esto Vale Yo creo que con esto Nos va a dar bien De dinerito ¿No? 14.000 Nada más Pues vaya Vaya truñito Bueno tenemos 81.000 Pero es que todavía Todavía nos faltan 140.000 y pico Para pagar Para pagar el préstamo Pero bueno Eso es lo que he dicho antes Me pondré yo en mi casa sola A A idear Ay vamos a ver la receta Vamos a ver la receta Del ukelele A ver La receta ¿Dónde está el ukelele? Ay mira que mono Se hace con 5 tablas ríquidas Porque creo que voy a hacer el ukelele Y la voy a añadir a mi La voy a añadir a mi zona de Por aquí puedo pasar Sí Vale La voy a añadir a mi zona de A mi zona de música Que tenemos aquí en la casa A ver La voy a añadir a esta zona de música Que tenemos aquí en la casa Añado el ukelele Pues Pues eso Lo vamos a dejar ya aquí Os voy a pasar con una personita Que tengamos por aquí en directo A ver que tenga así Pocos Pocas viewers Vale A ver Un momentito Vale Os voy a dejar con slot Sí Os voy a dejar con slot Sí Seguramente Seguramente Sí Seguramente Siga un poquito más fuera de cámara Seguramente Siga Siga un poquito más fuera de cámara Y nada Lo que digo siempre Os dejo por aquí Mis redes Vale Porque no salen Ah Porque lo he puesto mal Os dejo por aquí Mis redes Siempre en twitter Es donde aviso de los directos Que voy a hacer Y en youtube Tenéis todos los directos Que hacemos aquí en twitch Vale Lo que me estáis viendo También en youtube Pues ya sabéis Veniros a twitch Que todos los días Hacemos directos Hacemos directos en twitch Y abajo en el canal En el videito Tenéis Tenéis el enlace directo a twitch Así que nada Muchas gracias a los que habéis estado Aquí hoy Muchas gracias a los que habéis estado En el chat Y os paso Os paso la La raid Vale A ver Así que nada Chao chicos Adiós Adiós